Sale ¿Qué pasó mi niño o mi niña? Ya empieza la verga Nos encontramos ya entonces en el campamento En el gran Magno Ultra Mega Archirrequet Macizo, bien perro Campamento del Squad ¡Del Campamento! Y en esta ocasión lo trajimos nada más Ay Starlin Y en esta ocasión lo trajimos nada más y nada menos que La ruleta De la perdición, muerte, lo que le quieran llamar Nos encontramos con una serie de retos Algunos innovadores, algunos ya clásicos De pues los retos que hemos hecho con esta ruleta Se los vamos a presentar a los seguidores que vinieron a este campamento Y se los voy a presentar Primero que nada vamos con ellos Se los vamos a presentar, ahorita les traemos los retos Este es el más chilo de nombre El que más me gustó El Rey León Simba ¿Sí explico? Y luego está bonito pues Vormi conmigo verga, venga te mamá Vormi conmigo Sí, vas a dormir calentito Y luego tenemos por acá al ingeniero Ingeniero ¿Cómo se llama usted? Alan ¿Vienes de Obregón, Sinaloa? Oh, Obregón, Sonora Es que ya quieren ser como Sinaloa Pero pues Se vienen empacadas Tenemos también aquí al más otaku del equipo Tenemos al compa Alan Hombre, ¿cuál compa? Alan es este Deja de acuerdo, déjame de acuerdo Misael se llama ¿Me acordé? Se acordó Él es Misael Nos está acompañando aquí La verdad es que me gustó un poco Tenemos acá Este sí es ingeniero El ingeniero industrial Ricardo Castro Un gran elemento La verdad es que yo estoy muy emocionado Por estar trabajando el día de hoy con él Es un gusto la sala Tenemos al más mamado de todos Deja de Güey, tienes muchas partes en el cuerpo Y nomás se te ocurrió el fundillo ¿Cómo te llaman? Joel Joel, gente Aquí las chicas malas Vándale una acá Para que las contacten Y los chicos malos también Una foto de las nalgas Y aquí tenemos a un completo desconocido Sí Chupompa 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 Un tipo de rancho Que es un participante ¿Está listo padre? Listo, listo Ando en mi hábitat ahorita No tanto como el chai Pero sí ando en mi hábitat No, esta no Esta es ni Y fíjate que sí te noto Que estás un poco más relajado Güey Cuando éramos aquí Sí te siento más relajadito Sí, sí, se nota Sí, güey Más bonito te pone Te gusta, te gusta Te gusta Sí Se descanza Se descanza Tenemos también Aún este gallo Sí Padre, no puede pasar Se acaba de pasar de ver conmigo Pero sale Y luego vemos Sí, compa Chay Comenzamos ¿Qué rollo? ¿Pero palabras? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento Güey De estar aquí En este campamento Con todos ustedes Y sin más con Toda la plevada Que se tomó el tiempo De venir para Convivir con nosotros Pésame Y el último integrante De este gran equipo ¿En qué andamos? Fidel Lomán ¿Qué? Fidel ¿De tu marca? ¿Marca registrada? Fidel A ver una rolita Que fuera fácil ¡No fuimos! ¡Marley! ¡Ya no le gusta esa cura! ¡Ey! Ahora se llama Jesús Humberto Jesús Humberto Jesús Humberto ¡Lo guardó! ¡Lo guardó! ¿Te gusta que te digan ahora? ¡Hala! ¡Ey! ¿Y detrás de la cámara? ¿Y detrás de la cámara? Tenemos a un guerrerazo Que viene conduciendo Desde los Estados Unidos ¡Guacha nomada! ¡Uy! ¡Di nombre pues! ¡Yo! ¡Rafael Leiva de Obregón Sonora! ¡Sale! ¡Manda un beso a las chicas! ¡Ahí estamos pendientes! ¡Sale! 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 Este gajo va a estar en la cámara Porque él comenta Que él es un poco Cohibido Un poco penoso Y pues se respeta eso Y va a estar en la cámara Si en algún momento Quieres participar Pues eres el invitado Eres bienvenido ¡Ahí estamos! ¡Ahí pues! ¡Sale! ¡Ponte de nuevo! ¡Ahí sale! Bueno vamos a lo que nos truje Que es La ruleta Les voy a presentar aquí Todo lo que vamos a hacer El día de hoy Para empezar Les quiero explicar Que estas cruces Que ven por acá Son premios al final Ya que les expliqué Los castigos Les voy a explicar los premios ¿Y por qué una vez no padrino? ¡Starling! ¡Starling! ¡Cálmese pa! ¡Ira! ¡Para eso te dimos una banana! Primeramente el huevo El huevo te lo puedes comer crudo O te lo puedes Reventar la cabeza O sea si te da mucho asco Hay otra opción Te lo revienta la cabeza Y sale Cera Tenemos ahí una veladorcita pequeña Unas cinco gotitas en la espalda ¡Sí! Cinco gotitas en la espalda ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! A mí me agrada No afecta No hace daño O sea más Entonces todo bien Mira no va a salir El como le cae la cera Pero pues todos estamos aquí De acuerdo que si le va a caer ¿No? Todo vamos a ver Sí, 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 sí Habanero Pues una mordida Un chil habanero Un clásico Yacla Un yacla Premio Oreo Es una galleta de Oreo Rellena pues de pasta dental A lo que les apeste la boca Va a ser un beneficio Pero El chiste No sé si quieran tragarse Esa pasta dental O quieran escupirla Pero tienen que masticarla Diez segundos Diez segundos va a ser El tiempo medio Para los retos aquí Cebolla Morder y masticar Diez segundos Hielo Hielo de los ex Premio o castigo Agarras un hielo Que tenemos en el hielero Te lo pones en los ex Y duras diez segundos con ellos Con él Y sale Comida para perros Pues un ya clásico Comer comida para perros A mucha gente le da asco Y pues ahí está un pendiente Premio Secreto Ahorita vemos Pero está bélico Pero es premio Pero es premio No No, pues a calavera No dicen Para empezar Nadie de la escuela Ha probado eso La ya famosa Canaleada Para que no sepa Es decir Mira Un tanque Y Quien se va a canalear Vamos a hacer un disparejo El que sabe a disparejo Ese que lo va Lo más perro de la canaleada Es que todos andamos De la mañana Sin bañar Bueno, yo se bañé Pero yo traigo El acterisco Lo traemos bien chicloso Ahorita Bien chicloso Tenemos el famoso limón Puede ser que lo muerdan entero El limón Y que lo mastiquen Diez segundos También O Una gotita de limón ¿En el ojo? Tú elige Tú elige Tú elige Ceniza Ese está perro Ese no lo entiendo Tenemos varias áreas de ceniza Aquí donde ha habido fogatas Entonces agarras un puño de ceniza Y te lo echas En la cara Es todo Premio Y ya volvimos al huevo otra vez Entonces Esos son los retos Vamos Ahora Con los premios Primeramente Yo sé que ustedes son seguidores De la escuadra Entonces Voy a poner una gorra Una gorra De verlo No está confirmado Si puedo conseguir Todos los autos Autógrafos Pero Voy a intentar conseguir Los autógrafos Pero la gorra Se las enviarías Pues todos ellos O sea Si no son de aquí Se las envío Y si si son de aquí Pues Se las traigo personalmente Con los autógrafos Del escuadra No es garantía Pero voy a intentar hacerlo Ey Conce que eso a nosotros No Eso es para los seguidores ¿No? Sí, sí Claro Ahí estaba el segundo premio Si les cae esto Yo voy a ser su escuadra Todo el campamento Sin pasarse de lanza Obviamente De que Ey Quítame los zapatos De ahí me masajito ¿Me explico? Verme conmigo Préstame tus servicios Este de amor ¿Eso sí le puede? Sí Sí No te emociones No te emociones A mí no se puede O sea Abasta Ey Ven y tráeme agua Un paro Niño Yo voy y les traigo Niño Una duda Ese es el esclavo Por ejemplo ¿Te puedo mandar A prender la fogata? Sí Todo Tú dijiste que Tú ibas a ser esclavo Pero es el que le toque Si a alguno de ustedes Le da así Y me sale Sale Mira Queda esclavo Yo soy su esclavo Todo el campamento Si yo le doy Y me cae esclavo Tú haces un esclavo Entonces no te puede Caer a ti Si me sale a mí Ya se tacha Se salva pues Pasa que nomas Puedes de uno Me quieren chingar A huevo ¿De dónde se trata? Me desclavo de todo A la vida Para Dios No se borra Bueno si se borra No se borra pues Está bien Dale pues El premio Vendría siendo No sé si Para ustedes Sea un premio Pero Pues ustedes lo dirán Si quieren Aparecer en un video Especialmente conmigo Así grabando un video Ustedes y yo El que le salga eso Graba un video conmigo Un estudiambre Una colaboración Colaboración Entonces el único premio Que nos puede tocar En el otro Es el esclavo ¿Qué tal? Los demás son del día ¿Podemos poner premio Para el squad? Feria 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 ¿Claro? Feria Si, si Sale Estar Castigo que salga Castigo que se elimina Si Si Todos somos muchos menos Que esta Última Última Llegó el sal No viene espantada No viene espantada Veo doble ¿Cómo andas? Ya hace tarde ¿Pero qué onda? ¿Pero tú y mi? Ahí está la ruleta Vale Llegaste justo ¿Qué rollo? Se la vamos a explicar Y ahorita vemos Si le entra Sale Bueno gente Entonces el que quede Más lejos Va a ser el primero No hay mayor explicación Así que Yo voy a empezar Vamos a darle puro Para adelante A ver qué sucede Si se pasa No hay pedo No hay pedo Solo que llegue más lejos Estamos pendientes Hájale 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 ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? Yo estaba yo antes. Séptimo. Ahí estaba yo. Séptimo. Jesús de madre. Yo estaba yo. Es de atrás para adelante. Miniatura primero. Mini, mini, mini. Vénganse todos. Vamos a hacer la miniatura. A grabar un video. Toma una foto. Bueno, entonces, ¿quién fue el perdedor aquí? Milito Sobrito. Ahí va, ahí va. El que salga tiene que estar atrás sin ver. ¡Siep! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, qué asco! ¡Y este muestro! ¡No! ¡A tuya! ¡Va, aquí! ¡Va, aquí! Mira, yo soy el número uno. ¿Cómo erdí? El 2, el 2. El 2, el 2. No, no. El 3, el 3. Este es el 2. Tú eres el 2. Dale. El 3, el 3, el 3. El 3, el 3. ¡Ay, el 4! Para que me pongan 4. Dale, dale. Dale, dale. ¿Y por qué es el 7? Porque es el 7, pues. ¡Eh, güey! Para que nadie... ¿Qué aprovecho? Como 2, pues. 6, 6 son. A ver, que salga el que va a canalear. Simón. ¿Cuál es el 1 de ellos? Vamos a ver, güey. Vamos a ver, güey. A ver, ¿qué es? Aquí está el perro, está el perro. A ver. ¿Por qué eran? Para ir a cojar mis fotos. Es cierto, güey. Yo voy a hacer el 3 ya, güey. Perdón, disculpa. 8,000, 8,000. Estoy entiendo, güey. Mánchate, Miguel. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ya, ya, ya. Y pasar el 2023, que es el cabrón. Ojalá se quede. Contigo y un flon. ¡Mánchate, Miguel! Ya, ya, ya. Sí, sí. Ya, 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 ya. Y pasar el 2023, que es el cabrón. Ojalá se quede. Aquí el socio se va a calelear, pa' Miguel. Pero ese es más limpio, güey. Está jardín ahorita. Es más, lo vamos a dejar al último, para que agarre, para que agarre sabor. Para que agarre caldo, para que agarre caldo. Ey, ey, ey. Que se vaya a subir el cerro y venir. Ven por ella, ven por ella. Ven por ella, ven por ella. No vamos a dejar que se calde tantito, y vamos con otro. Se borra, se borra. Muy borrado, güey. Oigan, en caso de caer así cagando, es donde queda más cerca, ¿no? Dale. ¿Quién va, quién va? El baby taco. ¿La canaleada al final o qué? Patricio, Patricio. El baby taco. ¿La canaleada al final o qué? Sí, al final. Dale, 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 Starlin. Yo, yo desearía que me hubiera tocado eso. ¿Cuántos, cuántos? Diez segundos. Ah, porque eso no me lo voy a comer. Diez segundos. No, estaría bien que te lo coman. Sí, pero es una cucharada. No pasa nada, güey. Todo por las vistas, ni modo. Mira, yo voy a probar un poquito. Chorizo con papas. Chorizo con papas. Dale, dale. Asco a la verdad, güey. Que lo mastique y se lo traiga. Como si fueran sabritas, tú piensa en eso. Vamos, equipo. Yo creo que esto parece. Toma la oportunidad. Vamos, güey. Tú, huéna el tanque. Tú, huéna el tanque, güey. Mastícalo, mastícalo. Cuatro, mastícalo, mastícalo. Cuatro, mastícalo, mastícalo. Mastícalo, mastícalo. Lo cumplió, lo cumplió. No duró los 10 segundos. No duró los 10 segundos el viejo. Ya vamos a valorar más los videos. Vamos a valorar más los videos de la squadra. Si ya lo valoraba, ahorita ya, ahorita más. Ahí está bien, cerra esa madre. Ahorita vemos, ahorita vemos. Si le ponemos algo más, por qué no. Pero fue un chingo. ¿Tú, aquí más? Ahí viene, después lo trae el viejo. Un chingo. 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 Pero que no mames que quiera que yo haga sus castigos. Se borra, se borra. Eres esclavo ya niño. Ya eres castigo. Dile que haga todo lo que nos salga, que lo haga todo. Algo, algo, algo. Algo, algo. Algo, algo. Algo, algo, algo. Algo, algo. Algo, algo, algo. ¿Aquelle se salvó? Sí. Cebolla. Cebolla. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Te gusta la cebolla? Yo pienso que la debería de estar. Ni, ni, ni. ¿Qué tanto la mordida? ¿Cómo una mordida chile? O una discreta. Discre. ¿Discre? La mordida. La gara un gara. Ay, la cebolla. ¿Tú lo sacan a la boca? Discre, dicre. le tiene que morder el niño también y ¿Quién me dijo este que lo hiciera? Una. Viva, no me vio la tía. ¡Bien! ¡No se mordía, tuvo pioca, güey! ¡Sí! ¡Ay, viva para la verga! ¡Más para la verga! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Ya me quitaba de nuevo, güey! ¡Aquí era Lona Luna! Un patrón es bien cagazón. Mira, mira, mira! ¡Soy buena onda, soy buena onda! ¡Ey, ey, ey! ¡Se preocupa, se preocupa! ¡Ey, ey, ey! ¿El chaval o qué? ¡Este a las dos! ¡Nel! ¡No le valen los ojos, güey! ¡Ay, no! ¡Ya vomité! ¡Está limpio! ¡Ey, paquete limpio! ¡Este va a echar silica! ¡Falta la ceniza! ¡Falta la ceniza! ¡Le va a pegar más con el agua! ¡Dale, tranquilo! ¡Su puta madre! ¡Se fue para el caño! ¡Está quedando lo más fuerte para el último, güey! ¡Y pensar que nomás le un mirado en el teléfono! ¡Ah, está bien fácil mirarlo! ¡Los otros, güey! ¡Venga de si! ¡Alme de si! ¡Aaah! ¡Besciak! ¡ cuando sí, chicos! ¡Ya se vio, Joder! ¡Sarling Brawley! ¡Le acaba de tocar la inigualable! Un millón de unidades de capsaicina, es una de las salsas más picadas. ¡Ey, niño! ¡Video sano! ¿Qué vamos a hacer? Un concurso de calabaza. Una gota le hemos estado. En el ojo, no necesitas más. ¿Esto le llevan al ceviche o no? No, no. Me tocó el hielo en el huevo. No, ese me toca a mí. Me tocó este, rey. Esa madre está bien bélica. Mira como la estoy agarrando. Vas a sacar la lengua y te vas a poner una gotita. No, no, no. ¿Vas a chilar el dedo? ¿Quién le lave ahí? ¿Cuánto? ¿Qué ofrece? Es una gotita la lengua. Es una pusara. Lámela ahí. ¡A la bestia! Te regaste feo. El machín tiene un pedazo. ¡Ya sé! ¡Echame aquí! ¡No, no la agarre! Una disculpa si es cierto. No, pero es que... Se está sordeando machín. El dedo. Vamos a echar una gota. En eso quedamos. Me va a caer el ojo. Acércate. ¿Qué crees? Es de seguro. Sí. Tengo el dedo. Seguro. 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 Ahorita arreglamos eso. No, yo ahorita me tengo que lavar la mano de huevo. Seguro. Seguro de seguridad. Seguro macizo. ¿Cómo es mi compa? No metan los ojos ahí porque esta fácil. El montado bien bueno. Feliz. Feliz. Si me dio un chingo de la cara al principio. Feliz. Feliz. Esto no lo hemos hecho. Saca. Esto lo hemos hecho en el squad. Vámonos. Una. Dos. Dale. No se vio. Estaba para ahí. Lo escupió. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Estás hormigando en el culero. ¿En serio? Pruébalo. No lo intenten en casa. No te vayas. 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 No, no. Luego vemos. Luego averiguamos. ¿No quieres probar? ¿No le crees? Starling, Starling. Luego veamos. Luego hacemos un ceviche. ¿Era? ¿Era? ¿Pero cómo está? Está picoso. Sí, está bien duro. Luego lo comprobaremos el día de hoy. No, porque ando bien a gusto. Ando bien a gusto. No hay necesidad. Cuando vea el baño. ¿Qué? 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 El hielo. ¿Qué? Pala. Una, dos. Ya no estoy comiendo las uñas. Starling Brawling. Va a ser noche aquí. Se me hace todo. Sí, es mal. El Chair hijo de él le rezo. Sí, sí. Va a ser. Vamos conmigo, por ahí. ¿Cómo es? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena la verdad! ¿Qué? Están saliendo la fácil. Te gustas. Estas son las cosas más cómicas. A mi 1. A mi 1. Oye niño, si me sale la mirla de colaboración. Escoge a 1. ¿Los cojo a 1? 10 segundos y luego voy a masticarlo con cáscara si con cáscara no quieres sal así así este mundo es con lo que se anima dale 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 me cayó a tu puta madre a tu madre masticalo 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 mastico masticalo asi estan their hay todo hay todo wew WAWE que suite saqu了 otro limon quiere meterlo a la mamá continuiamo asi mas que side eu soy eu soy este esclavo ya lo estoy cumpliendo si que te vaya a salir una colaboración programada de lenguaje que le salga que le salga colaboración no mamesito esta bien esta bien raza 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 yo se que quieren ver esto vengan para acá a ver esto esto básicamente es una chocoreta pero en forma de galleta galleta oreo es galleta oreo con relleno de pasta dental masticarle 10 segundos y va para afuera la voy yo esa se la tienen que tragar si hay chance ¿cuánto el patron? no está el patron el patron anda cagando a la bestia 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 hasta acá huele a la bestia a la bestia la cara cometela que te la coma a la bestia ¿qué pasó rey? todo bien a la bestia a la bestia a la bestia a la bestia desde siempre eres un rey gracias por venir continuamos una colaboración sin video sin video a la noche ¿está engañando? es Stalin el patron todo bien viejo estamos en uno continuamos de la venta no no le van a avisar no 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 le van a avisar para el reto del niño creo que aqui puede ser la puedo untar yo te la puedo untar yo te la puedo untar yo bueno es facil járate ten cuidado con los costales haz el pelo para atras se convirtio en una chaya el mogli el mogli el mogli me manda te manda nosotros no ahi tambien falta chay yo voy a ser el ultimo no que mas falta no mame se regreso se regreso y como va a estar eso? te interesa? tu va saliendo un video de el? claro que me interesa llego el ultimo pero se llevo uno de los que eran premios quiere que tire el camarador el camarador que tire ah bueno estamos tirando ahi va no escuchas que escuchaste? que? un movimiento aca no no stalin vamos con este gran video un video muy emocionante 1,2,3 esta floja aqui esta floja aqui esta floja aqui bien barreto vamos a comer guinar lleno a los huevos? otra pero esta cerca no? no no esta cerca cuando les conviene yo no es que nada el rayo es el que esta diciendo todo el rayo es el que esta diciendo todo ya no mire lleno a los huevos 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 pero cuanto dijiste? 10 segundos 10 segundos traeme tu el hielo o yo lo agarro? tu me lo detienes los huevos tu agarralo mas uno va 10 segundos o yo te lo echo ahi estoy cuanto tiempo? 10 segundos Diego Diego puedo patrón? si adelante no se mueva la Verdi no se mueva no se mueva 1 2 3 4 5 7 8 el huevo izquierdo se me congelo no se mueva yo siento un hielo de huevo pero el tiempo que yo quiero la luz se revives la luz se revives mierda cuéntale 5 6 7 8 no puedo caer esteril que sadico el patrón si me ordena algo encerrado en la casa va a valer bestia me tomio huevo Starlin Starlin continuamos entonces entonces tenemos distribuido ya cada uno de los retos falta mi compa camarógrafo? camarógrafo yo no se yo no dejo emoción mira que puede te ganar la gorra gallo sale si puede si le toca la gorra no vale haja listo? si haja un tranquilad eso es trampa sin palabras una gorra de verni para mi compa seguramente se la va a dar su primo porque es mas seguidor no cual es el brano como esta dicho huevo, cera y habanero huevo, cera y habanero que eran los mas bravos pero asi es se tocan los tres porque es mi clavo si cuáles tres los tres sacrifican por el video no no me voy a sacrificar por el video dale es clavo es clavo sin palabras comenzamos a esto que sale me los preparan el que quieres que jala por el cara es que no he visto los videos, que si te los comes pues ajajajajajajajaja es los huevos es Tarlin ¿puedo usar el agua? si tómate 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 metelo en la boca un gato madre el gato madre aaaah 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 yo te sobo wey, yo te sobo por poniendo mamal la cera, la cera, la cera 5 gotas no se pasen de ver piedra, papel o tijera, 3 o 5 el que gane mamar este pinche campamento un día de la fe tiene que acabar un pinche día usted sabe que tanto se mancha patrón bueno no podemos prender la vela así que se va a cancelar esto está bien, está bien, está bien tú te pusiste la coña al suelo pero también dije antes de empezar que no se pasaran de lanza llorón que agradables seguidores trajiste no puedo usar mi propio hechizo contra mí para que te queden ganas de seguir trayendo gente este pinche patrón que me incomoda mucho todo está bien con él además yo hago un rato por ti si quiero ya genero, ya genero bueno, no, no, patrón patrón, patrón, ¿qué pasa? bueno, juntos juntos yo no sé 4 gotas mía la 5 para ti arre arre, arre te lo vas a salvar eh, esos son seguidores no me amadas aquí 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 se puso por mí el viejo Gracias, güey, ahí está. Gracias, güey. Sí, gracias, patrón, por ser tan amable. Todas, todas. Una, dos. Y... Con calma, chay, güey. Todo, güey. Gracias, chay. Gracias, chay. Gracias, chay. Ay, chay, ya. No, espérate, espérate. No, volteala, güey, pon el encendedor, que el encendedor toque la acera nomás, es así. Yo te bautizo. Una, dos, tres. Dos, cinco, seis. Ay, güey, eso sí dolió. niño no me muerde, güey. Ay, no, güey, ay, 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 tú. ¡Masotista, masotista! Este no es Llorón. Somos hombres a la verga, mira. Ay, 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 ay. Me gusta ese temple que manejas. Ahí estamos. Este mundo es... Para los que se animan. Para los que se echan cera por otro. A huevo. ¿No es castigo eso? Estaba puesto ahí para él, lo que le tocó le tocó. A él le importa. Mañana con una roncha de la verga. ¿Qué falta? Cane, cane. Cane, cane. Pero el campamento se va a acabar Se va a acabar el campamento Starlin, Starlin, Starlin Ándale pues el habanero viejo, máchese No sabe, se está echando un pedón encima Ustedes fueran mis seguidores Harían todo eso para mí Me harían hacer todo Starlin, Starlin Twins, Twins o qué? Starlin Starlin Uno Bromita ¿Qué sepa rico? ¿Qué sepa rico? Siete ¿Para qué lo haces? Te da agua Me tira la piedra, esconde la mano Perdón Puro perdón ¿Qué? Bloqueado Ya el canaleado está comiendo Se va a canalear Ya me entró ¿Ya qué? Esa canaleada tiene que... Anda haciendo sentadillas Anda haciendo ejercicio para la canaleada Está haciendo rutina para que le sude Se va a tallar el fundillo con eso Mira niño está temblando Grabalo ¿La manera? 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 Sí, sí, todo bien Estamos vivos, no hay pedo Alimentarles 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 ¿Eran las tostadas? Salim, laulim Falta la famosa canaleada ¡Socio! Va a caminar el socio Querido socio No me quieras Hoy me vas a canalear ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, pero yo le meto la mano ¿Está grabando? Estoy obvio Ahí viene Miguel Ázira Está abriendo poro Los dejo entonces A estos chavalos ¿Verdadero? ¡Verdadero! ¡Vas a darle premios! ¿Vas a darle premios? Sí Sí Grable, grable allí Bien cuando le venga la mano Para que... Alguien que se fije ahí atrás Si la metió ¡Pura sombra! ¡Fierro! ¡Cinga su madre! A ver quiero oler Sí, se levantó el bopter ¡Ay! ¡Es igual! ¡Ahhh! ¡Mira tu madre! ¡Ahhh! ¡Enséñe la mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este verde a la verde! ¡Oye este amigo puede echar un colado! ¡Qué fierro! ¡Dale ese pa! ¡Dale ese pa! ¡Dale ese pa! ¡Una! ¡Niá! ¡Ahhh! ¡Gracco a la burra! ¡Ojo! ¡Gracias! 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 bueno gente con esta gran escena terminamos este vídeo yo soy perdón perdón nosotros somos gente se logró que consiguieron las firmas de todo el escudo de la muerte afortunadamente grabamos un vídeo justamente el vídeo de los dardos no sé qué punto cero como 8.0 no 3.0 4 no sé no lo sé pero lo importante aquí es que se consiguió se logró se consiguieron las cuatro firmas de la muerte y bueno es hora de finalizar casi casi este vídeo y qué mejor que finalizar este vídeo haciendo feliz a un seguidor con esta gorra que me hizo el favor el arcángel de regalármela para regalársela aquí al seguidor que ganó y también me hicieron el favor de firmarla a todos los integrantes vamos para acá aquí me está esperando ya el chaval o se la vamos a entregar y vamos a ver su reacción a lo que es cuando le escondí la gorra atrás le salen el rollo cracks como andan aquí que traigo la gorra wey nada que lo de las firmas ahí estamos pendiente ahí estamos pendiente con la firma de este cuando venga una a la otra todo bien sin palabras tienes tu gorra y pues espero que te guste y y y y y y muchas gracias por haber venido hasta culiacán sinaloa este gracias por ese kiss gracias por el amor que el cariño el apoyo y todo ese pedo que bueno que vinieron y salieron los más ganones ya se acabó el campamento perro no mira mira no 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 starling 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 ya eres tú éxito muchas gracias por venir gallo muchas gracias hijo espero que les haya gustado que hayan disfrutado este gran viaje ánimo muchas gracias y atAm yo soy buena onda wey las sea patrocito venga qué parte de esa madre wey aquí traes un submilón gracias patrón vamos nada me inaugur体 no hay McDonald's ¿no quieres colaborar conmigo? para hacer un vídeo de retos tu y yo jajajaja jajaja Me pegaste en la mano y me cayó a la verga. Vamos patrocito. ¿En vivo qué? Vamos. Bueno, decíelo, va a salir bien perro. ¿Quién sigue? Comigo ratado. Gracias.